... ... Jornada intensa la que tenemos hoy por delante, que ya está aquí la Semana Santa. Ya estamos en Semana Santa, como aquel que dice. Y tú eres el encargado de todo lo que tiene que ver con los arreglos florales. Exacto, me encargo de este año de cuatro de las siete hermandades holcajeñas. ¿Cómo se hace todo esto para que las vírgenes, los santos, salgan perfectos a la calle? Pues esto lo primero empieza en casa, sentado en el ordenador, haciendo toda la logística de toda la flor que hay que pedir, y color, forma para cada imagen. Ángel, en este caso a ti te gusta trabajar directamente sobre las andas. Sí, a mí me gusta mucho más que trabajarlo en casa o trabajarlo en el suelo, directamente sobre las andas o sobre el paso, porque te adaptas a la forma tanto de la anda como de la imagen. ¿Cuál es la flor más común en Semana Santa para los pasos? Sobre todo rosa y clave. ¿Cómo se riegan estas flores y se mantienen durante toda la semana? Pues la flor va pinchada en esponja de flor natural, lleva agua, y con la esponja y el frío que luego hace normalmente en las iglesias, es más que suficiente para que aguante hasta el jueves, que vamos a hacer el siguiente adorno del paso de la Virgen. Que dejan libertad creativa y libertad total. ¿Ves que está quedando espectacular? Esperemos que sí. Día importante, vosotros ya estáis controlando que todo esté perfecto. Sí, claro, estamos controlando que salga bien, aunque Ángel no hace falta mucho controlarlo, la verdad. ¿Cuándo sale la Virgen de las Angustias? Mañana por la noche sale la primera procesión, y luego sale el viernes tanto por la mañana y por la noche. ¿Qué sensaciones hay a un día de sacarla en procesión? Pues no sé, parece que tengo un nervio de principiante, claro que lo soy, y mucha emoción. O sea, ¿tú lo vas a sacar tu primera vez? Primera vez. ¿Qué? ¿Cómo está quedando? Pues está quedando súper pluriosa, Carmen, porque Ángel es un artista y la Virgen en sí, pues es guapa, y estamos deseando de que mañana salga. Y uno de los momentos más importantes, ya estaría casi lista, es este. Sí, antes de terminar el arreglo de la Virgen, colocamos la cruz para que ya la parte trasera no haya que tocarla. Con el sudario y con todo. Ya para salir a procesión. Ya tenemos lista la Virgen de las Angustias, y ahora es el turno de la Virgen de la Soledad. Aunque la Virgen de la Soledad mañana no procesiona, la hermandad de la Soledad la prepara para que presida ya el altar de la iglesia. Es muy importante la colocación. Sí, porque al final va a tener las miradas de toda la gente durante la procesión. La Virgen llevará un tocado de tul y gasa. Pondremos el manto, el pollero. Y el último paso para terminar el día. El proceso será poner la corona. Ya está lista y preciosa para disfrutar de la Semana Santa.